El chá trabaja y estudia de noche, él duerme el día de la fiesta de ayer No se imagina que su novio es una fiera, porque le promete el cielo y la tierra Él la recoge por las noches del trabajo y se la lleva a pasear por un rato Luego se tiene que ir pa' su casa, porque está cansado y mañana trabaja Ay, ay amor, si tú supieras lo que dicen por allí Te dije que es mentira, 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 mentira Todo lo que él te dice es pura mentira Él no te puede decir que te ama, porque no lo siente y tú no haces nada Mentira, 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 mentira Todo lo que él te dice es pura mentira Sincronicemos nuestro amor, tu y yo, y vivamos un y con los dos La discoteca está llena de su gente, como unas mafias se juntan a celebrar La vida loca de noche en travesuras, nunca se partigan en sus aventuras Ella lo quiere con delirio y a morir, y llorar las noches cuando él no está Si tú supieras lo que dicen por allí Te dije que es mentira, 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 mentira Todo lo que él te dice es pura mentira Él no te puede decir que te ama, porque no lo siente y tú no haces nada Mentira, 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 mentira Todo lo que él te dice es pura mentira Sincronicemos nuestro amor, tu y yo, y vivamos un y con los dos No pases las noches pensando en él Aquí estoy contigo hasta el final No te dejaré, mi amor No te dejaré, mi corazón Desde tu Romeo y tu...